¡Suscríbete al canal! Es la canción que firma en Letra y Música su batería. Carlos Expósito. Un tema, pues, quedón. Un tema, pues, quedón, con una letra, pues, muy metafórica, ¿no? De sobretirar pa'lante, de dejarse llevar por la tormenta. La tormenta va a ser lo que te salve. Yo creo que es de combustión lenta, de echarle varias escuchas al disco. Y de que, si me viera en principio, pues, te llama... En principio te llama la atención, pues, por lo que, ¿dónde? De su estrebillo, ¿no? De su estribillo. Estrebilla o no es nada. Ay, la madre que me va a parir. Pues, ya no sé por dónde iba, que voy a escuchar la cicatriz. ¿Qué le digo yo a mi hija? Escucho las canciones hasta el final. Para valorarlas, vale. La voy a escuchar hasta el final, la cicatriz. Pero de momento, o sea, me está haciendo pesadota, ¿eh? Me está haciendo... ¡Cansina! Vale, 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 vale. El tiruriru este me ha arreglado el tema de la cicatriz. Está bien. Todo bien, todo correcto, pero no. O sea, no, no, que no, no me ha gustado. Esta no, no me ha gustado. La estoy perjuzgando sin acabar, pero esta no me ha gustado demasiado. Oye, pues el A a este es lo que más me ha gustado de este La Cicatriz. Oye, cuando una canción... Vale. Venga, por ahí sí que me la escucho cuando me vuelva a poner el disco. Por llegar al A a este de La Cicatriz. Y perdí la razón. Esta parte me ha hecho cerrar los ojos, ¿no? De este Máquinas, otro aporte compositivo dentro de Raíces de Extravaganza. ¿Sí? Pues no, no está, ¿de parte de quién? Pues no, no está. Espera un momento, pero mira a ver si es el suyo. Un segundo. Sí, es el suyo, sí, sí. Vale, gracias. No, aquí nos ha interrumpido el teléfono. Que es el otro aporte compositivo de Patricio Sasa. Y la verdad es que, pues, como hacedor de canciones, pues entre el que te follan y este Máquinas, pues oye muy bien. Muy bien, muy bien. Encontrar tus sueños de ayer, aún no es tarde. Lo puedes lograr. Un tema menos enrevesado en lo musical, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de eso, pues, tratándose de Extravaganza, pues sí, quizás no existe, ¿no? La sencillez musical, la simpleza musical. Pero bueno, otro buen, buen tema, este, este, este Máquinas. La voz de Leo, pues me ha suena un poco rara, en tesituras a las cuales, pues, no estamos acostumbrados. No luce demasiado, pero un buen tema. Dos nos quedan. Bucle. Uy, esta parte esta parte en la cual se mimetizan es guitarra y voz me ha flipado dentro de este bucle a ver, a ver, a ver y ahora el tal Vox lo hace una orquesta con la guitarra o sea, a nivel producción a nivel grabación este bucle es una auténtica locura bueno, la letra pues habla de eso de un bucle amoroso de volver una y otra vez a los errores del pasado del presente, del futuro del bucle infinito de una relación que no funciona pero ojo, eh ojo, o sea los arreglos o el juntar la voz con la guitarra o la guitarra como suena ahora con una orquesta es absolutamente inmenso o sea, hay rasgos hay rasgos musicales que solo se dan en este grupo que este grupo pues en este grupo pueden subyacer muchas influencias pero hay momentos que solo nos pueden ofrecer extravaganza y lo ofrecen pues en este disco que hoy estoy escuchando vaya delito que tengo o sea, lo tengo en original, eh por primera vez el raíces del año 2010 un temazo, un temazo, eh un temazo, eh el penúltimo el penúltimo de raíces de extravaganza vamos a rematar el disco precisamente con el tema que lo identifica, ¿no? con el propio raíces lo que he dicho hace un momento bueno, con el tema homónimo raíces de extravaganza ¿cómo puede ser que sea esta la primera vez que acudo a este gran disco el cuarto acto del grupo de Leo Jiménez Pepe Herrero Patricio Babasasa y Carlos Expósito en último término y bueno la formación más mítica de la banda con su tema homónimo estoy flipando o sea, un Leo Jiménez en estado de de gracia un tema orquestal un medio tiempo o llamadolo Power Ballad o llamadolo baladón o llamadolo locura locura musical absoluta extravaganza increíble increíble aquí en mis rollos el rock hemos analizado este cuarto disco que te obliga a hacer The Wind es un disco de una magnitud increíble porque son 13 temas y la mitad al menos te van a acompañar el resto de tu vida un grupo único y totalmente irrepetible extravaganza madre mía madre mía madre mía madre mía o sea cuando un tema dura casi 7 minutos y se te hace corto unbelievable sin perdón que decía la película de Clint Eastwood pero bueno con enmienda bast combustible no 7 vías 12 vías anı toda ISSUE